Puedo decir que aunque pase el tiempo no maduro La medianoche es muy tarde Mi depresión solo aparece para recordarme A todos los que yo olvidé Abandonado a mi suerte, mis vicios hacen que embeciles Soy al punto de quemar Soy sin final Despierto entre pesadillas porque Seguí conmigo y te cansas de mis intrigas Soy yo, sí, el problema soy yo Y entendí lo que todos creen de mí Que puedo ver de frente el sol Pero no mi reflejo debe ser agotador Apoyar a un viejo A veces pienso que todo el que me rodea es sexy Y yo un monstruo infeliz Como si fuese a destruirlo Todo me disparan mil balas, monstruo al corazón Oíste a mi narcisismo Disfrazarse de altruismo Lo mismo hacen los gobiernos Despierto entre pesadillas porque Sé que un día te cansarás de mis intrigas Soy yo, sí, el problema soy yo Y entendí lo que todos creen de mí Que puedo ver de frente el sol Pero no mi reflejo debe ser agotador Apoyar a un viejo A veces sueño que me matan por tener mi herencia Esa es mi nuera y su ambición Pero al leer el testamento Gritan esa bruja Me río desde mi acabo Soy yo, hey, el problema soy yo Soy yo, sí, el problema soy yo Soy yo, sí, el problema soy yo Soy yo, sí, el problema soy yo Y entendí lo que todos creen de mí Que puedo ver de frente el sol Pero no mi reflejo debe ser agotador Apoyar el ángel